Hola, muy buenos días. Nos encontramos para Deportivísimo y Metro Televisión. Estamos con la organizadora de un importante evento deportivo que se realiza aquí en Villa del Rosario y que recorre precisamente todas las rutas hacia Juanfrío y Palo Gordo. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? Y hablemos de este evento. Muy buenos días. Nuestro cuarto reto a Palo Gordo, el propósito de nuestro club, siempre ha sido que se conozca nuestro municipio, las partes, lo hermoso que es nuestro municipio para apoyar los emprendimientos de cada una de las personas. Recordemos su nombre. Ana Aponte. Bueno, Ana, ¿cuántos participantes en el día de hoy? 250, hice reinscripciones porque la Secretaría de Salud nos pidió que no hubiesen tantas personas en el evento, entonces lo cerramos solamente con 250 personas. Bueno, hablemos de la competencia de este evento. Es un reto. La idea es que los retos se hacen para que las personas conozcan, disfruten los paisajes, se tomen la foto y conozcan nuestro municipio. Ese es el propósito de nuestro evento, de nuestro reto siempre ha sido que se conozca nuestro municipio, enseñar lo bueno, lo bonito que tiene y que esto es súper maravilloso. Este evento siempre ha sido tradicional aquí en Villa del Rosario, ¿no? Sí, señor, ya tenemos cuatro años para eso. Nuestra cuarta edición. Bueno, contémosle a la comunidad de Villa del Rosario, ¿cómo se pueden inscribir para estos eventos? Por las redes sociales, en ruedas y pedales, en muchas partes se promocionó nuestro evento, entonces fueron inscripciones, cupo limitado. Bueno, muy amable, ¿no? Listo. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, para Deportivísimo y Metro Televisión pasamos con esta organizadora de este importante evento deportivo de ciclismo en el municipio de Villa del Rosario. Muy amables con la compañía del Quique Quintana y Leonardo Steven Vega. Les habló Gustavo Vega Macías. Feliz día.